¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar de este Porsche 911 GT3 que además viene con motor KTM y es el juguete de la pasada navidad de ser un ofensivo autoeléctrico para niños pequeños a convertirse en una pequeña bestia para personas grandes así es este juguete navideño y bueno, ¿qué les parece si mencionamos aquello? lo que inicialmente puede ser el juguete ideal para los niños se puede convertir en el mejor regalo de estas navidades para cualquier padre que ame el mundo automotriz bueno, el mejor ejemplo llega desde Estados Unidos con una creación casera muy llamativa el cual es un Porsche 911 GT3 como principal protagonista de niños a adultos bueno, cuando un padre aficionado por el mundo de las carreras automovilísticas regala a su hijo un pequeño y inofensivo vehículo eléctrico que apenas puede andar a 5 kilómetros por hora en alguna parte de su cabeza una vocecilla le ha hecho transformar por completo ese juguete y sacar a relucir todas sus habilidades mecánicas para convertirlo en un verdadero entretenimiento para adultos este ha sido el caso y el resultado final es bien sorprendente y a la par divertido el 911 GT3, este juguete que comenzó siendo eso, es un producto destinado al público infantil con un pequeño motor eléctrico, batería y espacio suficiente para que una pareja de niños pueda conducirlo a partir de ahí, todo eso había sido arrojado por las ventanas incluida la cordura del constructor bueno, se retiraron los paneles de la carrocería y se desechó toda la transmisión y el chasis en su lugar se construyó una estructura tubular de acero para alojar el motor de una moto KTM precisamente una marca austriaca de motocicletas de 450 centímetros cúbicos así como una caja de cambio secuencial y la transmisión por cadena que envía la potencia a las ruedas traseras además su creador instaló unas llantas muy llamativas y unos neumáticos anchos de nueva factura ideales para lidiar con los esfuerzos del nuevo tren motriz sin olvidarse de un volante personalizado que viene incluido con el emblema de Porsche que también alberga la palanca de freno y también el embriague el paso siguiente fue unir los paneles de la carrocería con el nuevo chasis y un profulsor que se encuentra en la parte delantera y no en la ubicación tradicional de las unidades 911 Porsche así mismo su saga recibe la compañía de un enorme alerón trasero o spoiler no funcional mientras que los escapes del motor KTM se muestran por la parte posterior al igual que ocurre en el GT3 verdadero bueno, lo mejor será ver esta pequeña bestia bueno, en acción dentro de este video bueno, vamos a verlo pero lo vamos a ver por pocos minutos porque es muy largo ya mejor no lo vamos a ver porque como dije es muy largo y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao y bueno, vamos a ver